Hola familia, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, yo quiero bailar Estamos vivos, estuvimos hoy en la unita búsqueda y empiezo a jugar en tu bares para el próximo video Si ustedes saben, estamos en tu bares, aquí hay muchos locos en tu bares, pero estamos buscando las marcas que se les pase videobide Así que nada, próximamente un nuevo videobide tubo vamos a tener un juego diferente, sorpresa ¡Woo! ¡Ya se lo pierdan!